¡Get down! Pi pi Estima del medio Para eso, como ya sabéis Hay que tener estima recargable Sí, hay que tener Todos estos tienen que ser estima recargables Eh... Aquí, ¿cómo se llaman? Aquí lo llaman Charge estima Estima que se cargan Al tener todo esto recargable Sacamos del medio De... Juntando una serie De combinaciones Que... Bueno, no voy a decir las combinaciones Porque hay bastante Pero sí voy a poner en la info del vídeo Eh... El estima calculator de la 4.8 Y ahí bueno Vosotros podéis ver que podéis ponerlo Y según lo que pongáis os darán una estima en medio U otro Pero vamos al lío Antes de nada Me habéis preguntado infinitamente Infinitamente Muchas veces ¿Cómo se consigue la estima? ¿Dónde caen? Bueno pues la paz no te lo dice Lo digo en varios vídeos Y ahora lo voy a volver así Para puntualizar Así que vamos al lío, es muy fácil Vamos a ver Yo soy Helio Y vamos a centrarnos en Cygnea Y en Ensar Para los amigos de Gameforge será Cygnea y Vengar Bueno pues yo soy de Cygnea, soy Helios Y para poder conseguir Los estima recargables hay que decir una cosa Primero que caen en todo el mapa ¿Vale? Tienen posibilidad muy bajita de drop En todo el mapa Posibilidad de drop muy bajita en todo el mapa Pero Donde verdaderamente caen Es aquí En 6 de Danual Sanctuary En Anguista Dragon Lo refugio Lo digo así en leído porque me produce muy mal Y en Occupet Rentus Base Es decir Caen en las instancias del territorio enemigo Los bosses Los boss Los jefes Sueltan los estima recargables ¿Vale? Es decir Si YouTube era Helios Tiene que ir a Ensar A entrar A estas instancias Y si eres Si eres Amodian Tiene que ir a Cygnea A entrar a esa instancia Lo de encima caen En la instancia también Claro está Con un índice de drop bajo También cae En la entrada En cerca de la entrada De lo que sería la instancia Con un drop bajo Pero donde caen 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 Seguro Vamos No que sea tampoco al 100% Pero donde suelen caer siempre Es en los bosses En los jefes De las instancias De Cygnea Y Ensar Siempre entrando En el territorio enemigo Es decir No lo mismo Entrar en nuestro Rentus Base Es decir En la Rentus Base De nuestro mapa Que ha ido al mapa enemigo Y a entrar A Occupet Rentus Base Es muy fácil Ya veis Que es muy fácil Como podéis ver Aquí os pongo también Como se llama En esta instancia En Gameforge Por si jugáis en Gameforge No hay más rollo No hay más historia Y no hay más complejidad Es así de fácil Si os cae una estima vuestra De lujo Que no La vendéis en el broker O la vendéis por tienda Que eres de Gameforge Y no puedes venderla Por un montón de Goldpack Pues amigo Que quiera te diga Vete al A John America Y podrás disfrutar De más cositas Ya sabéis Pues bueno Esto ha sido todo Así que es muy fácil Es muy fácil Recordad Caen En las instancias Enemigas Es decir Si eres Helios Irás a Enzar Y si eres Asmodia Irás a Cicnea A las instancias De level 65 También hay posibilidad De que caiga En el mapa normal y corriente Con un drop muy bajito Y en los bichos Que están cerca De la entrada De las instancias Y en los bichos De dentro de las instancias Con un drop bajito Pero en el mapa Los jefes finales Son los que sueltan Las queridas Y apreciables Estima recargable Sin más Pues yo ahora Esto ha sido todo Ya sabéis Like y favoritos Y suscribiros Si no te has suscrito Y compartid el canal Y el vídeo Que se agradecen Bastante Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!